Juegas la final de la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas, y solo quedas séptimo significa mucho. Yo creo que cada año un portero es más importante en el equipo, y se nota que hay que jugar desde atrás, hay que hacer las paradas, hay que dar como un libero detrás de la línea. La verdad es que yo lo veo imposible, porque obviamente hoy Karim se lo merece y estamos todos de acuerdo con eso. Después de un año que yo jugué como portero, que ganas la Champions, ganas la Liga, juegas la final de la Champions, que tu equipo gana gracias a tus paradas, y solo quedas séptimo significa mucho que al final las votaciones no tiran para los porteros, que se pueden tender. Yo creo que de los top 10 no había ninguna defensa, aparte de portero, no hablamos niña de defensas. Gracias por ver el video. 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 Yo siempre tenía en mi cabeza este balón de oro, y hoy lo he tenido aquí, estoy muy feliz, muy contento, muy orgulloso de mi trabajo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video